¿Qué tal amigos? ¿Les gustan los perritos? ¿Quieren adoptar? Bienvenidos a la Alcaldía Auxiliar de la Zona 21. Acompáñennos a conocer esta gran historia. Justo en el corazón de la Zona 21 se encuentra la Alcaldía Municipal. Esta institución no es como la de las demás zonas, pues algunos de sus inquilinos son muy particulares. Unos 15 perritos han encontrado refugio en el lugar, luego de un terrible pasado de maltrato, falta de alimento o una vida en la calle. Soy 502 se acercó a este interesante proyecto animalista. La verdad es que el proyecto surge a partir de una idea de mi hijo más pequeño que de alguna manera en una reunión familiar un día me dijo mira es importante que podamos hacer algo por los perros y pues entonces decidimos como primera instancia hacer una medida que fuera nada más darles comida y poner aquí afuera platos con alimentos y agua para que los perros pudieran acercarse a comer. La verdad nunca dimensionamos hasta dónde iba a llegar el proyecto y el alcance que iba a tener. A que teniendo ya el apoyo del Alcalde Arzú, el apoyo institucional y ya los primeros perros que empezaban a venir al albergue pudiéramos tener la posibilidad de empezar la construcción del primer albergue municipal. La verdad es que yo quisiera reconocer mucho el trabajo del equipo de la Alcaldía Auxiliar porque sin ser sus tareas y yendo más allá del deber nos apoyaron para que los perros de alguna manera pudieran tener un espacio digno donde estar. La primera inquilina fue una hembra fue la coordinadora que se ha vuelto muy famosa en redes sociales sobre todo fue una perrita que vino acá en unas condiciones bastante lamentables era una perra de la calle que empezó a venir a comer como todos en una especie de comedor canino y pues luego se fue quedando y recuerdo que era una perrita muy tímida era una perra que costaba mucho realmente acercársela a ella de forma en son de broma en ese momento le pusimos de nombre Chupacabras y decíamos que jamás se iba a ir adoptada porque estábamos seguros que nadie la iba a querer empezamos a promover su adopción en redes sociales y como esperábamos en efecto nadie vino a preguntar por ella hoy en día es una sensación y todo el mundo quiere adoptarla sin embargo nos encariñamos con ella y junto a otras cuatro perras hembras que tenemos acá son parte ya del equipo de la Alcaldía Auxiliar la hemos nombrado coordinadora y muy pronto va a estar sacando ya su perfil de Facebook para informar todo lo que tenga relación con el tema canino desde la Municipalidad de Guatemala después del comedor canino se empezó con proyectos de castración hemos castrado más de 300 perros de forma gratuita en la zona 21 hemos llevado a cabo también ya una, ahora tenemos asignado un estudiante de EPS que de forma permanente está acá dando el servicio veterinario en este momento tenemos ya nuestra segunda experiencia de pesista acá y eso ha ayudado muchísimo porque a un costo bastante significativo podemos dar ya aquí atención en vacunas, atención en tratamiento de pulgas, enfermedades de la piel de los perros y todo lo que tenga que ver con que los perros estén bien y eso ha generado alguna conciencia también por parte del vecino El voluntariado es otro aspecto del proyecto empezamos con 20 voluntarios hoy en día tenemos en lista más de 150 voluntarios que de forma permanente o de forma casual dan su tiempo en el momento que lo puedan hacer para venir sobre todo los días domingos están invitados todo el mundo a bañar perros a peinarlos, a dar tratamiento con las pulgas a pasearlos, ese es un tema también que es bien importante para que canalicen la energía a los perros que tenemos en el albergue Para adoptar un perro el principal requisito es que les gusten los perros, que los quieran y que en efecto garanticen que le van a dar un hogar a un miembro más de la familia un perro no es un objeto, no es un mueble no es como comprar algo por internet hay que conocerlo, hay que saber cuáles son las costumbres de la raza y si son perros mestizos saber que todo perro necesita un espacio necesita agua, necesita alimentos, necesita tratamiento médico y que esos 10 o 12 años en promedio que un perro podría vivir con las familias debe ser tratado y considerado como tal ¿Te gustó la historia? Si tienes perritos, cuídalos Si quieres uno, adopta No compres Soy Selene, soy 502 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!